Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a todo Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Muchas gracias por ver mi video y estos son algunos de los temas que vamos a platicar el día de hoy. Este video está repleto porque no publiqué video el jueves, pero sí publiqué un video muy interesante sobre toda la cronología, las teorías y paradojas de Terminator. Utilice el link en pantalla para verlo si te interesa. Dicho esto, comencemos con las noticias. The Grab reporta que la película de Gears of War tiene un nuevo guionista. El libreto será escrito por F. Scott Fraser. Por si no lo ubicas, él fue quien desarrolló los guiones de las cintas de Colite y Triple X reactivado. Por ahora, Universal no ha dicho nada sobre el cambio de guionista, ya que anteriormente se dijo que Shane Salermo escribiría la película. Por ahora se desconoce la fecha de estreno de la cinta, pero parece que no se estrenará pronto. De manera parecida, se anuncia que Activision Blizzard Studios contrató al guionista de Black Panther para hacer la secuela de Call of Duty. Lo extraño de este reporte es que esta película aún no tiene reparto y lo único que se sabe es que será dirigida por Stefano Sojima. En su momento se dijo que pretendían iniciar un universo cinematográfico. Escuché que hay planes para adaptar las sagas de Mother Warfare y Black Ops. Estas películas no serán adaptaciones literales de los videojuegos, pero en esencia van a incluir conflictos bélicos a gran escala junto a operaciones encubiertas. Lo mejor de ambos mundos, Mother Warfare y Black Ops. Por otro lado, Sylvester Stallone retira oficialmente a su personaje de Rocky Balboa. A continuación cito sus palabras. Agradezco a todos alrededor del mundo por haber acogido a la familia de Rocky en sus corazones por más de 40 años. Ha sido un privilegio para mí haber sido capaz de crear e interpretar este personaje significativo. Y aunque me rompe el corazón, lamentablemente todas las cosas deben parar y terminar. Pero lo maravilloso de todo esto es que Rocky nunca morirá, porque vivirá en cada uno de ustedes. Esta publicación fue acompañada del siguiente video. Bueno, este es probablemente mi último rodeo, porque lo que pensé sucedió y ha sucedido, nunca esperaba. Pensé que Rocky estaba terminado en 2006, y estaba muy feliz con eso. Y luego, de repente, este joven joven se presentó y la historia cambió. Y ha sido un nuevo mundo, nuevos problemas, nuevos aventuras, y no podría ser feliz. Porque, mientras que me despegue, mi historia ha sido revelada, hay un mundo nuevo que va a abrir el público a la gente, por este generación. Y gracias mucho, Stephen. Y definitivamente, tú, Michael, por hacer eso posible. En otras noticias breves se estrena el primer trailer de Happy Day Day to You, que es la secuela de Feliz Día de tu Muerte, una de las películas de terror más exitosas del año pasado. Y déjame decirte que tienes que ver este avance porque esta secuela promete más diversión, locura y muertes. Por otro lado, Isa González se une al elenco de Hobson Show, el spin-off de Rápidos y Furiosos. Disney quiere a Tom Hanks como Gepetto para su película live-action de Pinocho. También se anuncia que la precuela de Kingsman será un drama de época y se va a remontar a los orígenes del servicio secreto. También se menciona que podría agregar a los actores Reed Evans, Daniel Brühl y Charles Dance. A su vez, Kingsman 3 comenzará a rodarse en el 2019. Esta cinta sí va a contar con el regreso de Taron Egerton y Colin Firth como X y Harry Hart. Zoe Deutch se une a la secuela de Zombieland y Disney revela un nuevo póster de Toy Story 4 y Universal también libera el póster internacional de Glass. Hace unos días, el programa australiano The Today Show anunció que Hugh Jackman iba a estar ahí para dar un gran anuncio. Inmediatamente, miles de fans especularon que este anuncio podría tratarse de su regreso a la franquicia de los X-Men para parecer una vez más como Wolverine en el crossover con Deadpool. Lamentablemente, su anuncio no tuvo nada que ver con estas especulaciones. Jackman anunció que va a retomar su show de Broadway para hacer una gira internacional en varias ciudades. En el show, Jackman va a interpretar algunos de los temas musicales de sus películas como Oklahoma, Los Miserables, The Boy From Oz y El Gran Showman. Por otro lado, se acabó noviembre y no tuvimos tráiler de Vengadores 4 y esto ya empieza a desesperar a todos los fans que esperan este avance. De hecho, el fandom está muy inquieto y continúan las peticiones para que se publique ya, pero parece que Marvel solamente está jugando con nuestras ilusiones. Se pensaba que este tráiler llegaría esta semana porque iba a haber un evento especial donde se iba a mostrar nuevamente la película de Infinity War, pero no sucedió. Los hermanos rusos se negaron a hablar del tráiler, pero en la ronda de preguntas y respuestas resolvieron algunas dudas. Para empezar, les preguntaron si Loki se había disfrazado de Bruce Banner, a lo que contestaron no, Loki está muerto, al igual que Vision. También desmintieron las teorías que aseguraban que Thanos no era tan fuerte como se creía porque su poder provenía de las gemas. Sin embargo, explicaron que para vencer a Hulk no usó ninguna gema. Por lo tanto, ganó porque fue más preciso y pensó con la cabeza fría en lugar de atacar por venganza. Respecto a qué planeta fue Thanos al final de la película, los rusos confirmaron que está en Titán 2 y aclararon que no es el original, es otro planeta que el villano eligió como su nuevo hogar. Asimismo, dijeron que en algún momento Thanos iba a ser el narrador de toda la película, pero que el guión quedó de 250 páginas, así que descartaron la idea. También revelaron que sí consideraron incluir a los héroes de Netflix en Infinity War, pero al final de cuentas no aparecieron porque era muy complicado relacionar la historia de las películas con las series de TV, por lo tanto decidieron mantener todo por separado. Otro personaje que fue considerado para aparecer era Beta Ray Bill, pero que nunca encontraron la manera correcta de incorporarlo. Después de todo, el personaje también fue eliminado de Thor Ragnarok, porque su cameo no era lo suficientemente grande. Por cierto, se aclaró que el despido de James Gunn de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no ocasionó ningún problema para la película de Vengadores 4, porque ellos acabaron de grabar la cinta antes de que sucediera. De igual forma explicaron por qué no grabaron Infinity War y Vengadores 4 al mismo tiempo. La razón de esto es porque ambas historias se volvieron demasiado complejas, y prefirieron tratarlas de forma separada porque eran dos películas muy diferentes. La decisión se tomó cuando el equipo de producción comenzó a confundirse sobre qué escena iba en qué película. Aprovecho para comentarte que a principios de semana Joe Russo aseguró que no importa lo que Chris Evans diga, su papel como el Capitán América no ha terminado. Y dijo que no lo iba a explicar porque muy pronto vamos a entender de qué está hablando. Esto podría estar conectado con la noticia de que se van a tomar un descanso del género de superhéroes hasta que les ofrezcan adaptar Secret Wars. ¿Acaso está insinuando que Chris Evans va a retomar su papel como el Capitán América si esta película se hace? No lo sé, pero sería espectacular. Porque esta película sería mucho más grande que Infinity War y Vengadores 4, porque necesitaría más superhéroes. Esta adaptación cada vez se hace más posible con la llegada de los X-Men al universo cinematográfico de Marvel. A propósito, se rumora que los Eternos podrían aparecer en la escena poscréditos de Vengadores 4. Según Super Bro Movies, Marvel ya comenzó a buscar a los actores que van a interpretar a estos personajes. Se menciona que podríamos ver un cameo de Karen y Piper Sprite. Tras la reciente cancelación de Luke Cage y Iron Fist, Netflix anuncia que Daredevil es cancelada después de tres temporadas. Esto ya fue confirmado, Daredevil no regresará para una cuarta temporada. Los showrunners de la serie declararon que están tremendamente orgullosos de la última temporada. Y aunque sea doloroso para los fans, sientan que lo mejor es despedirse de esta ficción mientras está en la cumbre. También agregaron que se sienten muy agradecidos con los fans que nunca dejaron de apoyar a la serie a lo largo de estos años. Tras la abrupta cancelación, Marvel comparte un comunicado donde promete que Daredevil regresará con más aventuras en el futuro. Obviamente esto tiene furiosos a todos los fans y han amenazado con cancelar sus cuentas de Netflix. Hasta el momento en que grabé este video, solo Vincent D'Onofrio y Deborah Ann Walt han reaccionado a la cancelación de la serie. D'Onofrio escribió el siguiente mensaje, Daredevil cancelada. Sin embargo, Daredevil todavía está ahí afuera manchada de sangre en lo alto de la luz de la luna. Movimiento debajo de él en la calle. Un destello blanco que se mueve a través del mar de la oscuridad de Hell's Kitchen. Esta imagen se pliega en un suburbio negro que chilla en la noche. Mientras que Walt solamente manifestó su tristeza ante esta inesperada resolución. Sinceramente, no me esperaba esta cancelación porque la tercera temporada ha sido considerada por muchos fans y críticos como el mejor momento de Daredevil en Netflix. Y la semana pasada se anunció que Eric Olsen, el último showrunner de Daredevil, había presentado su idea para una cuarta temporada. Entonces, ¿por qué la cancelaron? Según la firma de análisis Jumpshot, esto sucedió porque la audiencia de la tercera temporada fue menos de la mitad de la audiencia que vio la segunda temporada. Por otro lado, los fans han especulado que el sacrificio de estos shows en Netflix se debe a que Disney va a lanzar su servicio de streaming el próximo año. Lamentablemente, las probabilidades de que Disney rescate estas series para su servicio de streaming son escasas porque escuché que Disney quiere que todos sus contenidos se mantengan aptos para toda la familia. Por otro lado, Deadline ofrece una actualización sobre la serie en solitario de Scarlet Witch en Disney+. Antes de compartírtelo, tengo que aclararte que este no es un anuncio oficial de Disney o Marvel, así que es posible que se trate de un rumor. Según Deadline, la serie se va a llamar Vision and Scarlet Witch. Si esto llega a ser cierto, coincidiría con los rumores que afirman que Paul Bettany repetiría su papel como visión en la serie. Continuando con más noticias de superhéroes, te comparto que Margot Robbie espera introducir a Poison Ivy en futuras películas. Ella comentó que le encanta la relación íntima que tienen estos personajes, ya que en algunos cómics expresan su cariño como una amistad y en otros se nota que son una pareja. Por lo tanto, le encantaría que Poison Ivy saliera en este universo. Y aseguró que planea explorar su relación en pantalla. Respecto a quién podría encarnar al personaje, dijo que lo ha estado pensando, pero que por el momento no se le ha ocurrido nadie. Por otro lado, Dagraff anunció que DC Warner está desarrollando una película de Blue Beetle. Escuché que la cinta tendrá un latino como protagonista, porque planean centrarse en la versión del escarabajo azul de Jaime Reyes. El mexicano Garrett Donet Alcocer se va a encargar del guión de la cinta. Entre sus más recientes trabajos, se encuentran los guiones de Scarface y el remake de Miss Bala. Cabe destacar que esta será la primer película de superhéroes con un protagonista hispano. Tengo entendido que Blue Beetle sí va a formar parte del universo actual de DC Comics. Deadline también reporta que Warner está considerando realizar una película de Satana-Satara. Por el momento no hay más detalles, pero el medio reitera que DC está desarrollando las películas en solitario de Supergirl y Batgirl. Por otro lado, Daniel RPK soltó nuevamente rumor de que Kristen Stewart es la favorita para interpretar a Batgirl. Recordemos que meses atrás se dijo que el estudio estaba buscando una actriz del tipo de Stewart para interpretar a Barbara Gordon, aunque no se descartaba la posibilidad de contratarla a ella. Te comento esto porque este rumor va a tomar fuerza durante la semana, pero por el momento no hay nada oficial que lo respalde. Hace dos meses se dijo que Batgirl podría tener su propio programa de televisión en DC Universe, pero desde entonces no se ha escuchado nada más al respecto. Por cierto, Revenge of the Fans asegura que DC nos tiene preparados un regalo antes de salir a las fiestas decembrinas. Por el momento se desconoce qué es, pero se especula que podría ser un tráiler o un gran anuncio. ¿Qué crees que sea? Entrando al universo de la serie, te comparto que el final de mitad de temporada de Walking Dead es oficialmente el final más bajo en la historia de la serie. Los ratings de esta temporada han ido en picada, pero aún así la serie se mantiene como el programa de cable con mayor audiencia del domingo por la noche. Otra noticia relacionada con el mundo de Walking Dead es que Skybound Books va a publicar una nueva novela de este universo que se va a ambientar en China, donde veremos a un grupo de sobrevivientes enfrentarse a los caminantes en el país más poblado del mundo. Por cierto, había olvidado contarte que la demanda del templo satánico contra la serie de Sabrina se ha resuelto amistosamente. Recordemos que esta demanda era por 50 millones de dólares. Por lo pronto no se menciona si llegaron a un acuerdo monetario o no. Por su parte, el templo dijo que el problema se había resuelto ya que los elementos de la estatua de Baphomet han sido reconocidos en los créditos de los episodios en los que apareció. Así que podemos decir que Netflix hizo un pacto con los seguidores de Lucifer para poder seguir utilizando a su deidad. Por lo pronto volveremos a ver a Sabrina en su especial de Navidad que va a llegar a Netflix el 14 de diciembre. Por cierto, McKenna Grace será Sabrina de niña en el especial de Navidad. A su vez, Alexis Denisov y Jedida Goodgrace formarán parte del especial de Navidad y de la segunda temporada. En otras noticias, breves muere Stephen Hildenburg, creador de Bob Esponja a los 57 años. Por otro lado, Disney lanza el canal de Star Wars Kids en YouTube y su primer show será una serie animada de corte educativo llamado Star Wars Galaxy of Adventures. La serie de cortos ya está disponible. Fueron diseñados para introducir a la Guerra de las Galaxias a una nueva generación de jóvenes fanáticos. Un tráiler divulgado el miércoles muestra a la princesa Leia, a Luke Skywalker, a Han Solo, a Chewbacca, a Artur E2, a C-Trippio, a Obi-Wan Kenobi, a Darth Vader y a muchos más. Y en el mundo del manga y anime se anuncia que Cowboy Beepo tendrá una serie live action en Netflix de 10 episodios. Por si no lo sabías, Cowboy Beepo nos muestra la historia de un equipo de cazarrecompensas que se escapa de sus respectivos pasados mientras persiguen a los criminales más peligrosos del sistema solar. Sé que Netflix producirá la nueva serie con Tomorrow Studios y Chinchiro Watanabe será consultor del proyecto. Christopher Just, quien escribió las dos últimas películas de Thor, va a escribir el primer episodio. Netflix también anunció que va a subir completo el anime de Evangelion junto a sus dos películas. Y en abril podremos ver una nueva serie de anime de Ultraman que va a contar nuevas historias. Tengo entendido que la nueva serie de Ultraman se basará tanto en el manga de Ishii Shimizu y Tomohiro Shimoguchi como de la clásica serie de televisión de 1966. Y por fin sabemos que Sanseya Nights of the Zodiac se va a estrenar el próximo verano en todo el mundo. La primera temporada va a tener dos episodios de media hora y cubrirán el arco del torneo galáctico y la batalla de los caballeros de plata. Y por último Blade Runner será adaptada al anime. La serie va a tener 13 capítulos de media hora que van a llegar a través de Adult Swing y Crunchyroll. Tengo que resaltar que el proyecto se va a basar exclusivamente en la película de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve y no en el clásico de Ridley Scott. Este anime aún no tiene fecha de estreno. Antes de terminar el video quiero explicarles que me vi en la necesidad de publicar este video el sábado porque mi abuelo falleció el día de ayer y tengo que estar con mi familia. Pero quise hacer este video para honrar su memoria porque si algo me enseñó es que cualquier cosa se puede lograr con dedicación, constancia y trabajo. Y él siempre me decía trabaja mijo, trabaja. Me decía trabaja, sigue trabajando. Y sus últimas palabras lo último que me dijo fue sigue trabajando, conquista tu sueño. Sigue, no te rindas. Entonces con su permiso quiero dedicar este video en su memoria y decirle que todo lo que me enseñó siempre va a estar aquí y en mi corazón y con los ideales y con mis ideales. Una disculpa por compartir esto con ustedes pero para mí ustedes son parte de mi familia. Y y bueno y esa es la razón por la cual a lo mejor no me sintieron tan emotivo con la fuerza que regularmente tengo en estos videos. me voy a tomar unos días para estar con mi familia con mi mamá y regreso la próxima semana con 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 toda la alegría ¿no? y con todo con todo con toda la fuerza que nos caracteriza en en este canal. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo y sobre todo por su comprensión. Así que con esto me despido y recuerda que si esta es tu primera vez en el canal suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos así que tú decides. Sea un hijo de la radio seamos hermanos juntos tenemos el poder y juntos somos cultura pop nos vemos en próximos videos. Muchas gracias por quedarte en nuestra cena después de créditos ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca y la pregunta de este video es oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente Disney rescatará la serie de Dark Devil en su servicio de streaming y la respuesta de nuestro gran oráculo es te puedo asegurar que sí y nuestro gran oráculo nunca se equivoca así que Dark Devil vivirá tal vez no en la versión que todos nosotros conocemos pero algo están preparando nos vemos en próximos videos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video